Música Tornado Tornado El catorce El catorce Y se levantamos el catorce Música ¡Gracias! 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 ¡Vale, Luis! Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia, de los criaderos más finos, de los moro y los abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta el Asia, desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito, era entre zaino y oscuro, más bien un color redinto, lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo, lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura, ganó en Baviácora y Huepa, Arisfe y en Moctezuma, al alazán más ligero, de los caballos de Osuna, ganó por todo el país y la Unión Americana, para regresar Hermosillo, ganó el venado de Kansas, al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba, dicen los grandes expertos, de mente conocedora, que mediados en cuartas, de la clina hasta la cola, el ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora.